Bueno, nosotros en el marco del 30 de julio, que es Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora mañana, dispuesto por Naciones Unidas, el Ministerio de Desarrollo Humano adhirió a esta campaña de sensibilización, la que estamos haciendo hoy por la mañana. Bueno, en esta ocasión hemos elegido los centros de salud y las estaciones de servicio, como parte estratégica, donde va mucha concurrencia de personas, para que se pueda visibilizar la línea de denuncia. Para nosotros es importantísimo poder llegar a estos lugares, ya que, bueno, hace como 15, 20 días se ha detectado en una estación de servicio de nuestra provincia una situación de presunta explotación sexual, donde sabemos que las personas que trabajan acá, que despachan este combustible, tienen que estar como asesorado, tienen que estar como sensibilizado a esta temática, porque, bueno, nadie está ajena de esto. Por eso es tan importante visibilizar la línea de denuncia, que es la línea 145, que siempre nosotros reiteramos en cada jornada preventiva, que es una línea nacional, gratuita y anónima. Y lo que nos pareció fue súper importante esto de poder charlar con distintos, tanto con dueños de estación de servicio y con referentes de salud, los agentes sanitarios. Esta campaña que ustedes están llevando a cabo la vemos muy importante para poder llevar nosotros, como agentes sanitarios, a nuestro terreno, que es nuestro barrio, de esta manera podemos informar a la gente de dónde llamar en caso de encontrarse en peligro, qué síntomas de alarma tener en cuenta, especialmente para los adolescentes, que por ahí están más en peligro, por así decirlo, o a quienes concientizar o llevar más el paso por ahí, a los adolescentes.